Tú imagínate que vuelve Cristiano al Real Madrid Solo seis meses, bajándose el sueldo Y aceptando que Benzema sea el titular Real Madrid 3, Elche 0 Hat-Tri de Mbappé ¡Estamos todos los madridistas mamando fuerte! Cristiano Ronaldo en el día de hoy Ha estado entrenando en Valdebebas Donde entrena obviamente el Real Madrid El bicho ha estado en Valdebebas Claro, yo en mi perfil A la noticia A la noticia que había puesto Madrid Zone He puesto foto o fake En plan, oye, enséñame la foto Y me pone uno, ¿esto es foto real? Foto de 2014 Foto de 2018 ¿Qué opinas de que Ronaldo entrena en Valdebebas? Luigi, justo lo estamos comentando, macho Aquí esto es un fake Esto es un fake espectacular Han puesto la imagen del escudo del Madrid Ahí, todo fake Esto es fake Foto con el Madrid En invierno ¡Esta! ¡Esta, chicos! ¿Es real esta foto? ¿Es de hoy? Igual esta foto es de hoy No entreno solo al parecer Ahí está Aquí está Bueno, pues eso Cristiano ha estado en Valdebebas No nos hagan soñar No nos hagan soñar A ver ¿Qué preferís? Banquillo En el banquillo del Real Madrid ¿Preferís a Mariano O a Cristiano Ronaldo? Mariano 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 Bueno, pues todos poniendo Mariano ¡Qué raro! Está al mismo nivel Mariano Cristiano Junior Pues se supone que ha estado entrenando Cristiano Con Cristiano Junior Con su hijo Yo os voy a ser sincero Con el tema de... A ver, con el tema de Cristiano Vamos a ver Eh... Con el tema de Cristiano Cristiano ha sido mi mayor ídolo futbolístico Porque ha estado muchos años en el Madrid Porque ha sido el tipo de jugador que a mí me gusta Que al principio era regateador Que molaba ver Que hacía skills Luego ya era una máquina de hacer goles Le he visto ganar Eh... Cinco Champions Cuatro de ellas con el Madrid Ha marcado Más de 800 goles Más... Lleva más de 800 goles El otro día vi Que la gente decía No, es que cuando se fue del Madrid Ya estaba acabado Hola Pablo De los 33 años A los 36 Estuvo la Juve De los 33 a los 36 Que hay muchos jugadores que a esa edad Están acabados 133 partidos con la Juve 133 partidos Algo más de 100 partidos Más de 100 goles Más de 100 goles con la Juve Gente Un poquito de respeto Bueno Pues Se fue del Madrid Yo no sé Pues quiso más dinero Quería que le pagaran más Dijo Florentino Pues si vienes con 100 millones Te piras Vino con la oferta de 100 millones De la Juve Y se piró A mí me dolió en el alma A mí me dolió en el alma Me dolió que se fuera Y más si era plan por dinero Lo de Cristiano Me dolió en el alma Que se fuera Cristiano Yo estaba de vacaciones Y vi el tweet De que Cristiano se iba Asomaba una lagrimilla Asomaba una lagrimilla Imaginad Vosotros los del Barça Cuando se fue Messi Aquí a lo mejor Os saltó una lagrimilla O Tuvisteis un nudo en la garganta Cuando se fue Messi Pues lo mismo yo con Cristiano Y diréis Mario sos putito Bueno pues dime que soy putito Una lagrimilla Un algo tenía yo aquí De que se iba el bicho Algo Algo se me revolvió Se me revolvió algo chicos ¿Y qué pasa cuando se ha ido Cristiano? Pues que Cristiano Cuando el Madrid ha ganado la Champions ¿Habéis visto vosotros Un stories O un tweet de Cristiano De Enhorabuena Real Madrid ¿Habéis visto vosotros Cuando Benzema ganó el Balón de Oro Enhorabuena Karim ¿Habéis visto Un gesto De Cristiano Hacia el Madrid? Pregunto Yo pregunto ¿Habéis visto algún gesto De Cristiano Bueno hacia el Madrid Desde que se fue? Porque yo no lo he visto Tampoco de Florentino Florentino dijo que Yo creo que Florentino dijo De Cristiano Incluso que ya estaba como mayor Y que Cristiano Como que no iba a volver en la vida ¡Pero! ¡Pero! Si ahora Tú imagínate Poneros en un casual Que Cristiano ahora mismo Está sin equipo Cristiano está Sin equipo Hola Bruno Quedan seis meses Para que acabe el campeonato Benzema Es nuestro único delantero Porque Mariano Ni juega Y Benzema Últimamente Que se está lesionando mucho Te dicen Te dicen Cristiano Seis meses En el Madrid Seis meses Solo estos seis meses De las dance De las dance Y bajándose el sueldo ¿Qué diríais? ¿Qué diríais? Solo seis meses Y aceptando que Benzema Es el titular ¡Uy! 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 Yo diría ¡Uy! Tú imagínate Que vuelve Cristiano Al Real Madrid Solo seis meses Bajándose el sueldo Y aceptando Que Benzema Es el titular ¿No se os levanta Un poquito el foco? Pero claro Cristiano aceptaría Ser suplente Le cuesta mucho Ser suplente A este nen Pero claro Benzema Es Benzema Pero serían Solo seis meses Es que no tendrían Por qué ser suplente 4-4-2 Con Benzema Y Cristiano arriba Bueno ¿Pero has perdonado A Kilian o no? Chico Vamos a ser sinceros Va Bueno Vamos a ser sinceros Kilian Mbappé Este verano O el del año que viene Por ejemplo Vamos a Vamos a Vamos a quedarnos ahí Vamos a quedarnos ahí Kilian Mbappé Hay opción De que venga el Madrid Viene el Real Madrid Muchos madridistas Rata No te perdono ¿Qué hiciste? ¿Por qué no viniste antes? El mismo Kilian Mbappé Primer partido Real Madrid Cualquier equipo Me da igual Decime un equipo en el chat El primer equipo que le da en el chat Lo digo Real Madrid Un equipo normalito Un equipo normalito Decime un equipo Un equipo Un equipo de la liga Osasuna Vale Osasuna no Que los Osasuna nunca se rinden Es muy difícil Elche He leído por ahí Bueno Real Madrid Elche Real Madrid Tres Tres No Real Madrid Tres Elche cero Hat-trick de Mbappé Estamos todos los madridistas Mamando fuerte Y perdonando tranquilamente Claro Claro que perdonamos Vemos a Mbappé Por la banda del Bernabéu Hacer un hat-trick Con esa velocidad que me lleva Anda que no le perdonamos Pero si en el Barça Dembélé Le querían todo fuera Se ha quedado este año Y le están aplaudiendo Y es Dembélé Que mete unos balones Y unos pases Que mete unas piedras Que no tienen sentido Que mete unas piedras Por pases y sentido Y le han perdonado No vas a perdonar a Mbappé Vamos que si le perdonamos Con un hat-trick No lo vais a perdonar La rata que no venga Mejor Haaland Muchos madridistas dicen No Yo quiero a Haaland No te jode Sácalo tú del City ahora Sácalo tú del City Que te crees que tú Es muy difícil sacar a Mbappé Del PSG O a Haaland del City Mbappé es más fácil Entre comillas Va a ser más fácil Porque yo creo que Dentro de dos años Mbappé Mbappé no va a querer Terminar toda su carrera En el PSG En la liga francesa Con todos los respetos Mbappé tendrá que salir Pero Haaland ya está En la Premier Haaland ya está En un equipo Donde jugó su padre Haaland está con Guardiola Haaland está tranquilo Mira el City Pero sácalo Sácalo de ahí Es que muchos dicen No, yo no quiero a Mbappé Yo quiero a Haaland No te jode Trae a Haaland A ver cómo lo traes